En el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el Ministerio de Educación explica cómo realizan la oferta educativa especializada para la niñez con condición especial. Fortaleciendo las competencias de docente para una buena identificación, no diagnóstico, porque los maestros y maestras no diagnosticamos, mi NED no diagnostica, mi NED identifica y remite a las instancias correspondientes, en este caso, a los especialistas del MINSA. Entonces, este trastorno se confirma a través de ellos, ellos son los que nos verifican, nos confirman o nos descartan esas sospechas que tenemos de acuerdo a los comportamientos o a las características que se van viendo en los niños. Por ejemplo, ellos hablan muy poco, ¿verdad? Tienen reacciones muy, a veces, fuertes cuando hay algo que no les gusta, ¿verdad? A veces los mismos ambientes no les gustan, los colores muy fuertes a ellos los altera, los ruidos muy fuertes. Entonces, todas esas indicaciones te van dando señales como maestro, ¿verdad? Para saber exactamente qué está pasando con el niño. Ya el maestro tiene que estar preparado para identificar en los niños y las niñas si hay alguna situación o alguna condición que a ellos les está limitando el aprendizaje. Nosotros, como Ministerio de Educación, una vez que ya estamos claros, ¿verdad?, con el diagnóstico del especialista de que el niño tiene esta condición, este trastorno, procedemos a preparar la oferta educativa, decimos nosotros, que se le va a brindar a él. Como MINED, una vez que ya tenemos establecido que el niño está con estas condiciones, se procede a hacer todo ese trabajo con los maestros, con las familias. Nosotros tenemos formado desde el Ministerio de Educación lo que le llamamos el Gabinete de Educación Especial, que está formado por madres, padres de familia, docentes y hasta estudiantes. Son espacios educativos que ha creado el MINED para fortalecer esas competencias académicas, funcionales, sociales, de valores de nuestros niños. En el 2022, se conciencia bajo el lema Un Feliz Viaje por la Vida, donde quieren hacer comprender a la ciudadanía en general el derecho de las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias a vivir una vida feliz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.